Gran variedad tenemos el día de hoy desde Aura Nation Chevrolet en el Highway 6, esquina con Bichner, mi amigo. Quiero invitar a toda la familia hispana que celebre con nosotros el mes de mayo. Tenemos carros empezando desde 5 mil dólares, así es, carros económicos en la gasolina, carros deportivos, carros para la familia. Así que aprovecha de los especiales del mes porque esto no va a durar mucho. Te esperamos en Aura Nation Chevrolet en el Highway 6, esquina con Bichner. ¡Gracias!